Y en más noticias se calcula que mañana 25 de octubre más de 90 mil motocicletas y 30 mil automotores dejarán de circular por las vías de Palmira con la realización del día sin carro y sin moto, declarado por la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito y Transporte. La jornada será de estricto cumplimiento entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, estableciendo sanciones e inmovilización de vehículos por parte de los técnicos operativos y la Policía de Tránsito a quienes incumplan la medida. Así que se invita a los palmiranos para que desempolven sus bicicletas como una modalidad de transporte no contaminante. ¡Gracias!